Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles a cada uno de ustedes, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a nuestro sorteo en vivo desde Concepción, con un saludo cariñoso, cordial para todo Chile. ¿Cómo está, estimadísima Evelyn Martínez? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo de Quino número 2356. Que corresponde este día, miércoles 21 de octubre de 2020, en que vamos a saludar a nuestro notario, don Eduardo Contreras Lagos. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta la palota que vamos a utilizar en cada una de las tóngolas de este sorteo. Reiteramos el número 2356 de Quino de Lotería, ¿correcto? Con un monto, atención, histórico, 7.800 millones de pesos a repartir entre las diferentes categorías. ¿Listo para comenzar? ¿Cómo no? Don Eduardo, le invito a tomar ubicación. Son las 22.31 minutos, en noche de día miércoles, y estamos listos entonces para comenzar con nuestra primera categoría, que se llama Quino, y que trae un monto de, atención, 820 millones de pesos. Ojalá que sean para usted, que le vaya muy bien. Comenzamos. Primera balota, número 22. Número 17. Balota número 12. Y ahora, número 13. Ocho. Siguiente balota. Número 1. Número 1. 24. 25. 14. Balota número 2. Número 9. 11. Número 23. Atentas, atentos. Última balota de nuestra primera categoría para llevarnos 820 millones de pesos. Ahí está la última, es la balota número 3. Y estamos listos, ya tenemos los 14 números y es el momento de reiterarlos. Ponga atención. 22, 17, 12, 13, 8, 1, 24, 25, 14, 2, 9, 11, 23 y número 3. Muy bien, ahí están los números ganadores de nuestra primera categoría. Y seguimos avanzando, sabemos que hay mucha expectación esta noche porque hay tremendos premios, ¿cierto? Así que les invitamos a estar muy atentas y muy atentos. Claro, porque usted sabe que con Kino de Lotería siempre hay muchas más opciones. Por eso le recordamos jugar Kino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Kino, Chanchito Regalón, Combo Marraqueta y el esperado Chao Jefe que es de por vida. Ahora avanzamos al esperado, Kino. Ponga atención, claro, esperado, Rekino, categoría que trae esta noche de día miércoles un monto de, atención, 3.400 millones de pesos. Pueden ser suyos, se imagina que le vaya muy bien. Comenzamos a las 22.35 minutos y se viene la primera balota. Ahí la tenemos, número 17. Número 19. 25. Número 21. Número 21. 14. Número 15. 20. Número 24. 1. 18. 18. 18. Número 7. Número 16. 10. Atentas, atentos. Última balota para llevarnos 3.400 millones en el requino. Ahí está la última, es la balota número 8. Y estamos listos, ¿cómo no? Vamos entonces con el recuento. Ponga atención, estos son los números ganadores. 17, 19, 25, 21, 14, 15, 20, 24, 1, 18, 7, 16, 10 y número 8. Y seguimos avanzando cuando son las 22 con 37, es el momento justo, preciso, para saludar a nuestro regalón. Sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte entonces con sus 14 números. Claro y con el monto también decíamos que sigue engordando nuestro chanchito regalón. 690 millones de pesos pueden ser suyos. Esta noche les deseamos mucha suerte. Comenzamos a las 22 con 37 minutos. Primera balota, número 8. Número 16. Número 16. 24. Balota número 10. 11. Número 5. Número 18. Balota número 9. 25. Número 7. Número 6. Número 6. Número 6. 1. 1. 4. La penúltima balota. Y atención que nos vamos a buscar la cantidad de 690 millones con el chanchito regalón. Última balota, 17. Estamos listos, perfecto, vamos entonces con el recuento, ponga atención, de nuevo los números ganadores. 8, 16, 24, 10, 11, 5, 18, 9, 25, 7, 6, 1, 4 y número 17. Listos para continuar, como no es el momento de saludar a usted futura mamita, usted futuro papá, este mensaje es para ustedes. Claro, porque de seguro ese niño o niña que viene en camino va a llegar con la marraqueta bajo el brazo. De esta forma anunciamos nuestra siguiente categoría, combo marraqueta. Los premios, una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos mensuales por 10 años. Mucha suerte. Que le vaya muy bien eso, esperamos que el pequeñín que están esperando llegue con la marraqueta bajo el brazo. Comenzamos a las 22 con 40, jugamos combo marraqueta. Ya tenemos la primera balota, 17. Número 7, número 7, 9, 1, 19, 19, Siguiente balota y la tenemos, número 20, 24, Balota número 6, Número 13, 2, Número 14, Número 14, Número 12, Se nos viene la penúltima balota, número 18. Y atención, última balota, combo marraqueta. Ahí está, la última es la balota número 15 y estamos listos ya para comenzar con el recuento. Ponga entonces mucha atención, estos son los números ganadores. 17, 7, 9, 1, 19, 20, 24, 6, 13, 2, 14, 12, 18 y número 15. Estamos listos para continuar, son las 22 con 43 minutos y es el momento justo para decir, para gritar cierto, chao jefe, de por vida. De seguro llegó el momento que todos y todas estaban esperando el momento de gritar, chao jefe, de por vida, con un sueldo de 500 mil pesos. Todos los meses, toda su vida tiene dos posibilidades de ganar, mucha suerte. Nos adherimos a ese deseo de buena suerte, vamos entonces a ver cómo anda la fortuna. Comenzamos a las 22 con 40 y nos vamos con la primera extracción oficial. Primera balota, número 10. 11. 22. Número 1. Número 1. 24. Número 19. 14. Número 2. Número 2. Número 2. Veinticinco. Número nueve. Dieciocho. Número dieciséis. Atentas, atentos. Última balota, primera extracción oficial. Ahí está la última, es la balota número quince. Estamos listos entonces para comenzar con el recuento. Vamos, estos son los números ganadores. Diez, once, veintidós, uno, veinticuatro, diecinueve, catorce, trece, doce, veinticinco, nueve, dieciocho, dieciséis y número quince. Y nos vamos ahora con la segunda extracción que es promocional. Las balotas están en la tómbla, la activamos, le decimos mucha suerte. Y a las veintidós con cuarenta y seis, comenzamos. Primera balota, número dos. Número quince. Veinticinco. Diecisiete. Número siete. Número veinte. Número veinte. Veintitrés. Veinticuatro. Número. Número. Número dieciocho. Número doce. Ocho. 21 Balota número 13 Y atención porque vamos a buscar la última balota Estamos en la segunda extracción promocional Ahí está la última, es la balota número 4 ¿Estamos listos? Vamos entonces con el recuento Aquí están los números ganadores 2, 15, 25, 17, 7, 20, 23, 24, 18, 12, 8, 21, 13 y número 4 Seguimos avanzando, pasamos a nuestra siguiente categoría Y les invitamos entonces a seguir soñando Así es, ahora podemos vivir relajados Y gritar chao jefe de por vida Con un sueldo de un millón de pesos Todos los meses, toda su vida Le deseamos mucha suerte Comenzamos a la 22 con 49 Y antes de comenzar, antes de activar la tómbola Vamos a enviar un saludo cariñoso Al sur de nuestro país Saludos Puerto Monta Ahí tenemos un feliz ganador o ganadora En el sorteo anterior Y usted puede ser el próximo Que le vaya muy bien Comenzamos a las 22.49 Primera extracción oficial Comienza con la balota número 20 Balota número 13 Número 11 Balota número 10 Balota número 10 Número 3 4 Número 16 Número 5 Número 6 Es la penúltima, estamos esperando ya la última balota de esta primera extracción oficial. Ahí está la última, es la balota número 5. Estamos ya en condiciones, Evelin, de comenzar con el recuento. Estos son los números ganadores. 20, 1, 8, 13, 9, 19, 11, 10, 3, 4, 15, 16, 6 y número 5. Y cuando son las 22 horas con 52 minutos en esta noche de miércoles, vamos con la segunda extracción que es promocional. Chao jefe de Por Vida, mucha suerte. Comenzamos, balota número 22. Número 7. 25. 19. 14. Número 12. Balota número 10. 11. Número 12. Número 13. Número 13. Número 21. Número 4. Se nos viene la penúltima balota. Estamos en la segunda extracción. Número 15. Atentas, atentos. Última balota. Chao jefe de Por Vida, por un millón de pesos, todos los meses, toda su vida. Ahí está, la última es la número 23. Vamos con el recuento. Vamos, aquí están los números ganadores. 22, 7, 25, 19, 14, 12, 10, 11, 5, 13, 21, 4, 15 y número 23. Y ya estamos listos para comenzar a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche, Evelyn. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino. Junte puntos con su Ruth y gane siempre. Sí, le invitamos, le estamos esperando. Queremos que también participe y sea parte del Club Kino, que es el club de todos los chilenos y chilenas. Y cualquier información adicional que necesite o para comprar su Kino desde su celular o computador, no dude en ingresar a nuestro sitio www.lotteria.cl. Amigas, amigos, estamos llegando al final de nuestro sorteo número 2356 de Kino de Lotería correspondiente este día miércoles 21 de octubre de 2020. Hoy nos acompañó nuestro notario, don Eduardo Contreras Lagos. A las 22.55, nos vamos. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, chao.